Hola a todos, mi nombre es Jorge Fiorentino, soy ingeniero aerónomo y estoy a cargo de la parte teórica del curso para la certificación de competencias laborales instrumentado entre el sindicato de trabajadores jardineros y el centro argentino de arquitectos paisajistas. Ustedes ya habrán visto la primera parte que fue dictada por el arquitecto Marcelo de Andrea y la ingeniera Verónica Fabio. A continuación mío verán la parte más práctica y también algo de parte teórica de lo que es la poda, pero ya sobre el material a cargo de los ingenieros Santiago Davis y Álvaro González. Entonces, para iniciar esta primera clase, van a ser tres, que vamos a tratar de las generalidades de lo que es la poda del arbolado urbano. Voy a comenzar por compartir la pantalla. Me voy a achicar. Y bueno, vamos a comenzar. En principio les quería indicar que para cualquier consulta o duda que ustedes necesiten evacuar o necesiten considerar o cualquier inquietud, aquí les dejamos el mail donde se pueden dirigir. Así que tomen nota de esto para cualquier duda o inquietud o pregunta o algo que quieran profundizar. Como les digo, son tres clases. Al finalizar de cada presentación van a encontrar la bibliografía de la presentación, que es la misma para las tres. O sea, he utilizado el mismo material que ustedes pueden consultar. Algunos son sitios de internet o son libros. Pero esta presentación tiene la característica de tener imágenes y tener bastante texto donde está volcado parte de lo que queremos transmitirle en este proceso de aprendizaje. Bueno, este soy yo. Yo, como les dije, soy ingeniero agrónomo. Tengo un posgrado en gestión ambiental metropolitana. Soy docente en varias universidades. Y también doy cursos de capacitación para técnicos y para personas que están directamente vinculadas al quehacer de la poda. Me he desempeñado en los últimos 30 años de mi vida en todo lo que es el rubro del arbolado público, los espacios verdes públicos. Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que es donde estoy trabajando ahora. Bueno, hecha esta presentación, vamos a comenzar con nuestro tema. Esta primera clase yo la he denominado introducción porque son generalidades de lo que vamos a ver. Quiero que quede claro cuál es el criterio, el concepto por el cual vamos a estar viendo la necesidad de la poda en el arbolado urbano. Que no es una poda cualquiera, es una poda muy particular, es una poda que tiene sus detractores y sus admiradores, por así decirlo. Y que es una necesidad recurrente de cualquier gran ciudad o pequeña ciudad o casco urbano que fuese. Porque el árbol en las plantas urbanas, en las áreas urbanas, tiene que tener un requisito que es fundamental. Y que quiero que esto quede bien claro desde el principio, que es todo lo vinculado con la seguridad. El arbolado tiene que ser seguro para que como tal nos brinde los beneficios que él buscamos, sin que nos genere inconvenientes. O que por lo menos estén reducidos al mínimo. Empezando, para entrar en tema, vemos qué significa podar. La poda está muy relacionada con algo que tiene que ver con quitar, con extraer, con reducir. Como dice acá, quitar, estas son las definiciones de diccionario, quitar o quitar ramas. Eliminar algo de ciertas partes de algo. Ahora, eso que vamos a hacer, o sea, quitar o remover algo de algo, en este caso los árboles urbanos, tienen que tener un objetivo. Y esos objetivos van a ser muy diferentes a lo que es la poda en otros ámbitos de la agronomía. Por ejemplo, esta otra definición ya más vinculada a lo que es la poda de vegetales. Dice, poda es la tala selectiva de las partes de un árbol que alberga un propósito definido. O sea que acá ya vamos achicando el universo que digamos para podar tiene que existir un propósito definido. Y que además puede ser no solamente en ramas, como indica acá, sino también en raíces, hojas, flores, frutos. Y todo va a depender de lo que estemos podando. En nuestro caso particular, en el caso de la poda del arbolado urbano, lo que vamos a estar removiendo o acortando van a ser ramas y eventualmente raíces también. No ni hojas, ni flores, ni frutos, sino fundamentalmente lo que vamos a estar trabajando es con ramas y con raíces. Más con ramas que con raíces, por supuesto. Y lo que trae la poda del arbolado urbano es el control, el conocimiento de cómo funciona el árbol, de cómo manejando las yemas, que son los puntos de activo crecimiento, podemos lograr los objetivos que buscamos. Otras definiciones de poda. Como habíamos dicho, es acortar o eliminar ramas de una planta con un propósito determinado que puede ser incrementar la producción de frutos. No es nuestro caso, es lo que hace la producción frutícula, o sea, la fruticultura tiene distintas pautas de poda para los distintos tipos de frutales. Cada frutal tiene una poda característica porque hay que dejar el tipo de yema que es el que produce las flores y a posteriori los frutos. Producir madera de mejor calidad es la poda que se hace para el caso de la producción forestal, que es tener la mayor cantidad de madera de mejor calidad, sin nudos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos tres que siguen a continuación sí forman parte de lo que nosotros consideramos lo que es el arbolado urbano, que es lograr un mejor desarrollo estructural ejemplar. O sea, esto tiene que ver con la seguridad. Además, garantizar la seguridad de los ejemplares ubicados, porque puede tener un buen desarrollo de estructura, pero presentar situaciones de daños que generen, que sean vulnerables y que sean de riesgo para personas o bienes. Y además, adecuar el tamaño y el formato al ámbito urbano. El ámbito urbano no es ilimitado como puede ser un ámbito natural, sino que está restringido por las construcciones, por los suelos impermeables y demás. Entonces, estas tres son características que tenemos que considerar cuando hablamos de poda del arbolado urbano. Aquí vemos una imagen de un monte frutal, donde la poda, como dijimos, tiene unas características que no tienen nada que ver con lo que vamos a ver nosotros, o un monte forestal donde tampoco tiene que ver con lo que vamos a ver nosotros. Y acá sí, la poda de un árbol urbano, en la cual sí es lo que vamos a estar viendo en estas tres clases que vamos a estar compartiendo. Acá indiqué en un círculo rojo, algo que vamos a ver más adelante, que es este tipo de poda que, lejos de solucionar este tema de liberación de los cables, va a generar una complicación a futuro mucho mayor de lo que estamos tratando de solucionar con estos cortes. Otra pregunta que surge siempre es, ¿es necesaria la poda? Bueno, sabemos que siempre la poda es un daño, una agresión al árbol. El árbol no es que se pone contento porque lo podemos, sino que es siempre una herida. Esa herida después tiene que, si el corte está bien hecho, en las ramas que no son, digamos, depende de la especie, tendremos una mayor o menor posibilidad de cortar ramas o eliminar ramas de mayor o menor tamaño. O sea, si está bien realizada y tenemos el objetivo claro, el árbol reacciona bien, cicatriza, entre comillas, porque no se dice, no es el término cicatrizar, pero bueno, empleemos ese para que sea más sencillo. Esa herida sigue creciendo más bien. Ahora, si la realizamos mal, la ejecutamos mal, o es excesiva, o está fuera de época, o lo que removemos es una cantidad superior a lo que el árbol puede estar, o el árbol está en mal estado, se pueden generar daños irreparables e irreversibles y podemos llegar a perder el árbol. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en lo que vamos a cortar, en la cantidad que vamos a cortar, en la época que lo vamos a hacer, en el tipo de especies que estamos. O sea, tenemos que tener el previo conocimiento del árbol, lo que vamos a hacer, lo que vamos a intervenir antes de subirnos, ya sea por medios mecánicos o por trepa al árbol, para saber cuál es el plan de poda de ese árbol en particular. Porque cada árbol tiene su plan de poda en particular, como cada uno de nosotros somos distintos, y cuando vamos al médico nos dice usted tiene que hacer tal cosa, tal otra, tal otra. No somos todos iguales y tenemos todas las mismas soluciones para toda la humanidad. Acá vemos casos de poda donde se eliminan todos los años las ramas, esto va en detrimento de la calidad del árbol y de su sobrevida, o esta otra poda también, digamos, fuera de los patrones normales que se manejan. O sea, no es un árbol urbano en este caso, pero la imagen es bastante elocuente. O en este caso sí, árbol urbano con podas, digamos, más que podas son mutilaciones, donde solamente se deja rama primaria. No son podas, no son las podas que nosotros queremos para nuestros árboles urbanos. Hay quien dice que la mejor poda es aquella que no se nota. O sea, que uno interviene, remueve lo que tiene que remover por las condiciones que vimos, por las necesidades que tenemos, pero que el árbol queda como si no lo hubiésemos intervenido. Esa es una de las ideas que también pueden llegar a aplicarse. Está otro, que es un árbol que fue tronchado, en paraíso en este caso, que no fue podado, sino que le da las ramas para su extracción, y que después quedó, no se extrajo, y volvió a brotar y generó una copa que no es la apropiada para este árbol. Es un pensamiento de este señor francés, que es uno de los estudiosos de las técnicas de podas, del manejo del arbolado urbano, que es bastante claro y creo que compartamos juntos, que es que las podas deben ser metódicas, deben tener un método, deben ser moderadas, no deben ser excesivas y deben ser diferenciadas, es decir, que deben ser particularizadas, estudiando cada especie de manera en forma individual. Y termina la sentencia diciendo que respetar los árboles es ser capaz de reconocer las situaciones en las cuales la poda es inútil, es decir, que no deberíamos hacerla, aquellas en las que es facultativa, es decir, aquellas en las que podemos hacerla o podemos obviarlas, y aquellas en las que es obligatoria y necesaria. Esto último es importante, ya que en el ámbito urbano, vamos a ver que, como les dije al principio, cuando comenzamos esta charla, es que la seguridad es un elemento primordial en todo lo que es el arbolado urbano público. Una imagen, así, para ir matizando un poco la charla y tanto texto, esto es lo que se llama topiario, que es una forma de poda en la cual la especie cambia, se modifica totalmente su aspecto original para generar una forma geométrica o distinta, una forma rara que no es la habitual, con bastante trabajo y bastante sacrificio para la especie también. Obviamente no es nuestro caso, pero simplemente como algo curioso y anecdótico. Y acá sí, ya viendo un ejemplo, digamos, que lo traigo siempre a colación cuando hablamos de poda, esto que es la poda, estos cuatro siempre son tilos en invierno. El último de atrás, el más delgado y menos denso, es un tilo que afortunadamente no fue podado. Los otros fueron podados con una poda excesiva, donde estos fueron los cortes, fíjense, fue prácticamente un terciado, un mochado de las ramas primarias. De estas ramas primarias surgieron, esto es bastante típico en el tilo, que el tilo tiene tendencia a una estructura con un líder único, que es lo que vamos a tratar de buscar, con una estructura piramidal, con una rama principal que subordina a todas las demás. De estos cortes surgen un montón de líderes que compiten entre sí, que quieren reemplazar esto que se ha perdido. Entonces, toda esta maraña de ramas no es una estructura saludable para el árbol, es una estructura crítica, porque esto lo que debería haber necesitado después de este tipo de poda tan drástica, es una eliminación de las ramas que están en exceso. Fíjense acá, esta maraña de ramas que conduce a tener una excesiva densidad de follaje, un gasto excesivo de una estructura que no es sana, las ramas empiezan a crecer una junto a la otra, las ramas que están muy próximas se desgajan, se separan por competencia. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, este tipo de podas que degeneran en este tipo de situaciones. Entonces, previendo que determinada especie reacciona de esta manera, sabemos que no podemos hacerlo y que este tipo de poda no debemos replicarla en ningún caso prácticamente, no solamente en el arreglado urbano. O este tipo de podas donde hay árboles ya muy desarrollados, donde se pretende acortar la altura de este árbol, achicar la copa, pero se dejan estas ramas, con este corte que es el pinzado, donde el corte entre nudo y nudo, o sea, entre la inserción de una rama y una rama, y se corta por la materia, se llama pinzado, y lo que genera es esa cantidad de ramitas que vimos en el caso de los tilos, en cada uno de los lados. Lo ideal es, como en esta situación, que el corte de la rama sea una rama lateral, o lo que se llama tira sabia, para que esto continúe el desarrollo del árbol, evitando esa proliferación de ramas que no tienen buena inserción, son múltiples y generan inconvenientes a futuro. Acá un caso similar, en esta rama, por ejemplo, tira sabia, es una rama bien cortada, esta no, esta va a generar un montón de ramas. Y además, cuando son así especies que tienen varias ramas que compiten entre sí, lo ideal es dejar que una de ellas sea la más dominante, la que va a continuar el desarrollo, y además sean subordinadas, para que no todo sea un crecimiento parejo y similar. Otra imagen de un árbol, en este caso en un ámbito rural, donde, porque como pasaba una línea de tensión, se corta todos los años y se genera toda esta maraña, dada vuelta, de ramas que compiten entre sí, que se empujan y que terminan desgarrándose, y aparte es un árbol que no tiene ningún, digamos, tiene una sobrevida mucho menor y un aspecto realmente lamentable. Esta es otra imagen de una poda también mal realizada, son podas que se llaman, digamos, de un refaldado, refaldado es, lo vamos a ver en la última clase, es cuando levantamos la copa eliminando las ramas bajas, pero esto fue en forma excesiva, entonces lo que se hizo fue concentrar todo el desarrollo de las ramas en la parte superior. Esto es lo que se denomina cola de león, la cola de león es pelada y en la punta tiene como si fuera un pincel, bueno, estos son árboles muy vulnerables, muy críticos porque toda la carga está en esta punta, se pueden quebrar, se pueden caer, y aparte el árbol crece mal y no, digamos, pierde capacidad de fotosíntesis, las hojas son donde se produce el alimento que nutre y permite el crecimiento de los árboles. Son árboles muy débiles con este tipo de estructura, acá otras especies similares, otros ejemplos similares, esto es un muero de plata, son estructuras donde se lleva la copa sumamente alta, acá hubo un corte mal hecho, esto brotó, se seleccionó esta rama, se dejó, pero después se eliminaron todas las ramitas que estaban aquí. Y aquí exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las razones para podar? ¿Existen razones para podar? Diríamos que si estamos en un medio natural, no existen las razones para podar. Si nosotros estuviésemos hablando de una reserva natural, de un parque nacional, y cuando no hay peligro de que ninguna rama o parte del árbol se caiga y produzca algún daño, que es lo que dice ahí, existe riesgo de diana, diana se le dice al blanco donde practicamos tiro al blanco, esa es la diana. Pero entonces no necesitábamos podar. Porque dice aquí, ha desarrollado sus mecanismos de resiliencia, es un término que está muy de moda ahora, que indica que es la capacidad de superar o de soportar algún daño o alguna pérdida, o sea, es la capacidad de resistir y recomponerse a algo traumático. Entonces los árboles son resilientes porque tratan siempre de recomponerse del daño que se le pueda producir. Porque, cargamos o no, siempre que estemos podando, le estamos infligiendo al árbol algún tipo de daño, algún tipo de herida. Pero cuando colocamos el árbol en la ciudad, sí existen razones para realizar labores de poda. Esta es la imagen de un parque natural en el sur de nuestro país, donde las ramas se caen solas, los árboles también se mueren, se caen, se descomponen, nacen renuevos. Aquí prácticamente no hay que intervenir, salvo que esto por aquí pasase un camino, y entonces, digamos, sería un lugar de circulación, entonces tendríamos que mantener con podas de limpieza y con retiro de lo que se puede caer para que no haya riesgo. Pero estos son lugares que no son de tránsito, fíjense la cantidad de material que se va cayendo y descomponiendo solo. Acá no existe la necesidad de intervenir con poda. Pero cuando vamos al ámbito urbano, aquí sí las cosas cambian. Y las tres condiciones, las tres situaciones, las tres motivos o razones para podar son por situación, que es para evitar los inconvenientes que producen los árboles y sus ramas con las edificaciones, con las señales de tránsito, con los semáforos, con las conducciones de aéreas, de transmisión de servicios, por seguridad, es decir, eliminar todo lo que pueda colapsar, o sea, todas las ramas que puedan caerse porque están dañadas, están enfermas, están secas, o son excesivamente grandes, o están mal formadas. Entonces, todo lo que puede generar algún riesgo para personas, o bienes, o animales, como dice aquí, debe ser contemplado. Entonces, es una de las situaciones por las cuales, las razones por las cuales podamos. Y la tercera, es para regular la estructura del árbol, o sea, para lograr una estructura armónica del árbol, adaptada a la situación, al ámbito, al espacio, por así decirlo, donde deben crecer y desarrollar. Porque no se olviden que el árbol va a estar creciendo en un lugar que no es natural, que no tiene un suelo impermeable, sino un suelo impermeabilizado por las veredas y por las calles, que está compitiendo con las columnas de alumbrado, con las columnas que llevan los servicios de cable o de internet, con los frentes de los edificios, con las paradas de colectivo, con todo. Entonces, tenemos que formar una estructura, una forma, que se adapte al ámbito urbano. Aquí hay una imagen de una poda para despeje de luminarias. La luminaria siempre es uno de los principales competidores del árbol, porque ocupa el mismo espacio en las veredas. Y aquí vemos imágenes de horribles prácticas de poda para despejar las luminarias. Fíjense que no solo por el tamaño de los cortes, sino porque han eliminado prácticamente la mitad de la copa de este árbol para despejar la iluminación. Esto es otro conflicto permanente siempre. Fíjense dónde está ubicada la luminaria y dónde está el árbol. O sea, generalmente la luminaria viene después del árbol y se coloca donde los especialistas en luminotecnia dicen que tiene que ir sin importarle dónde está. Y después el árbol es el que paga sus consecuencias. Pobre. Otra, acá no hay luminaria, pero hay cables y este tipo de podas cortando solamente las ramas que molestan indican que el año que viene van a aparecer, van a proliferar montones de ramas como vimos en las imágenes de esos tilos que se multiplican por estos cortes mal hechos infinidad de ramas. No es esta la solución. Después vamos a ver más adelante cuál sería. Otra imagen de vuelta de la luminaria y la eliminación de la mitad del árbol. Fíjense, el árbol tenía una copa por este sector que voló para liberar esto. Esto es una barbaridad. Este árbol directamente si la solución era que era iluminar lo mejor era retirarlo y poner un árbol nuevo desplazado porque esto es un despropósito de árbol. O estas podas menores que servirían para despejar los semáforos y que actúen en la forma que deben actuar, o sea, podiendo visualizarlos de forma correcta. También por situación, en este caso son árboles que están invadiendo el espacio aéreo de propiedades. aquí no molestaría, pero en este caso que es una obra de propiedad horizontal donde acá va a haber una fachada, un frente que va a tener 10, 12, 15 pisos, fíjense que todas estas ramas están interfiriendo con la edificación. Entonces, es un árbol, digamos, esto es privado, esto es público y el privado de aquí puede solicitar que se le despeje todo esto para construir o para que no le invada su espacio privado. También el riesgo puede ocurrir en ámbitos que no son de las veredas, sino en este caso de los espacios verdes. Aquí una tipa que se desgajó en una plaza de la ciudad de Buenos Aires con un daño que tenía aquí que no se veía desde la parte baja y que ustedes van a poder visualizar cuando estén en altura, ya sea por un medio mecánico o por trepa y puedan detectar este tipo de defectos en donde posiblemente si se hubiese efectuado a tiempo una reducción de peso de estas ramas que eran inmensas, a lo mejor esto no ocurría y el árbol se salvaba. Y también un exceso de peso en una rama que tenía un daño que no se veía desde abajo que solamente puede detectarse cuando está visto en altura. o también el despeje digamos el retiro de ramas quebradas que pueden caerse en cualquier momento. Entonces todo esto es lo que está vinculado con la seguridad en el arbolado urbano. O ramas secas en este caso un eucalipto con un montón de ramas secas el eucalipto es de tener ramas secas no es un árbol de vereda desde allá es un espacio verde público pero también si bien el curso es de arbolado público esto también es arbolado público no es de vereda y tenemos que pensar también en esto todo lo que está seco puede caer en cualquier momento desde esta altura puede producir bastante daño. De vuelta la imagen esa que vimos del tilo este es el tilo que no fue podado con la estructura normal del tilo con un líder principal y acá el que fue mochado y que generó esta estructura que no es la convencional sino la reacción a ese tipo de poda mal ejecutada otra poda más perversa todavía esto se llama tronchado acá le eliminaron las ramas primarias y este arbolito que esa foto tiene unos cuantos años digamos prácticamente ya se lo da por perdido y el año pasado me encontré con que esta imagen que era el arbolito que mostré volvió a regenerar una copa esto es lo que se llama la resiliencia de estos árboles o sea pueden volver a regenerar el tronco estaba sano tenía buenas raíces vuelve a regenerar una copa pero esto esta copa que se formó acá no es la misma copa que tenía el árbol cuando tenía la estructura original que era mucho más resistente que esta otra que es una estructura suplente o provisoria digamos con un menor anclaje al tronco y más susceptible de poder ser objeto de daño durante tormentas por lo general trataremos en lo que hace al arbolado viario el arbolado de calles es generar una estructura con un determinado fuste fuste es el tronco libre de ramas es el tronco libre de ramas o sea desde la base del cuello de la planta hasta la inserción de la primera rama a una determinada altura para garantizar el tránsito de peatones y de vehículos y por lo general tratando de mantener una estructura digamos con un líder dominante y no con varios como es el caso más habitual que vamos a encontrar acá es la estructura digamos que queremos tratar de lograr no en todos los casos se puede porque en muchos casos el árbol ya viene formado de vivero con varios líderes estamos procurando en muchos casos en lo que a mí respecta en las decisiones que tomamos para forestar en las áreas urbanas es conseguir árboles flechados es decir árboles que tengan con un eje principal ya formado no que estén abiertos a determinada altura y les diría que por ejemplo para ir viendo así ya situaciones de digamos de poda que acá lo que llama la atención es este tipo de ramas digamos duplicadas o triplicadas que en este caso es muy frecuente en los tilos donde en lo que hace la estructura lo ideal sería solamente dejar una de estas tres cuando son chicas eliminarlas porque después cuando son grandes se empiezan a molestar si se pueden desprender solas y además pensemos lo siguiente el árbol tiene una estructura digamos temporal y una estructura que va a ser permanente posiblemente estas ramas sean temporales porque la altura que queramos la copa no sea esta sino sea más arriba y estas ramas posiblemente sean todas eliminadas y formen la copa a partir más o menos de esta situación ¿Cómo se desarrolla un árbol? los árboles que tenemos en nuestras veredas generalmente responden a este patrón hay excepciones pero la mayoría son de este tipo de patrón donde existe una temporada del árbol joven donde existe una dominancia pical significa que la yema de más arriba subordina todas las de más abajo la fase 1 la fase 2 la fase 3 y la fase 4 es lo que se denomina jerarquía el paso siguiente es digamos cuando esta dominancia pical se pierde y entra en competencias todas compiten una con otra y la etapa final es la que se denomina sin dominancia pical que es el árbol ya maduro o senil en donde se llama sustitución donde digamos se vuelve a regenerar una situación de copa por aquí abajo una copa revenida lo vamos a ver mejor en esta imagen o sea esta es la parte jerárquica donde predomina la etapa la yema principal esta es la etapa de competencia donde todas compiten por igual y esta es la última etapa donde el árbol empieza a la etapa final del árbol de senesencia en que la copa empieza a bajar su copa y a regenerar una copa desde más abajo también aquí algo que tenemos que tener en cuenta es que existen dos tipos de árboles en cuanto a su crecimiento en cuanto a su forma hay aquellos árboles que se llaman unitarios que son aquellos que durante todo su desarrollo mantienen la misma forma y esta estrategia de crecimiento se llama gigantismo es decir el árbol de chiquitito el árbol grande es una multiplicación del árbol chiquitito una multiplicación en tamaño o sea sigue creciendo de la misma forma o el árbol adulto es una o el árbol chiquito es una reducción del árbol adulto y esto es se da generalmente en las especies más primitivas las que son coníferas como son estas por ejemplo una secuoya a la izquierda y una araucaria a la derecha no son árboles diarios no son árboles son árboles más vales de espacios verdes no se los ve en las veredas pero estos árboles tienen desde que son pequeños conservan siempre la misma forma o sea este es el esquema o sea chiquitito y va conservando su forma durante toda su etapa árbol unitario a diferencia de lo que son los árboles que se llaman coloniales que dicen acá fíjense pues lo leen con tranquilidad pero digamos esos árboles que no son los unitarios que se llaman coloniales son aquellos en los cuales hay una forma determinada que se replica se repite o se reitera de ahí el término reiteración en el árbol es como si un árbol fuese un bosque de arbolitos chiquitos porque tienen una estructura que se va repitiendo constantemente entonces sería una colonia de árboles o un bosque de arbolitos y esta es la imagen esta es la forma la unidad arquitectural de este árbol crece después empieza a replicar o sea fíjense que acá es como si fueran tres arbolitos acá son muchos más y acá muchísimos más y cada uno de estos es la misma imagen del arbolito chiquitito no creció esto y mantuvo la misma imagen como en el caso anterior de la secuoya de la araucaria sino que se va multiplicando va siendo una colonia de arbolitos y lo podemos ver en esta imagen de esta tipa entonces si analizamos cada una de las ramas evidentemente cada una de estas ramas repite la estructura de esta rama o de esta rama más grande es decir esto podría ser un árbol esto podría ser un árbol esto podría ser un árbol porque se repite se reitera la estructura que tiene cada árbol entonces habitualmente nos vamos a encontrar con este tipo de situación de árboles no con el árbol unitario que generalmente son para espacios verdes y las únicas podas que admiten son habitualmente de limpieza y esta forma de los árboles no es digamos no es un capricho de la naturaleza porque ese árbol es algo que tienen los árboles desde su genética en sus genes la semilla ya viene la forma en que el árbol va a crecer y simplemente a título informativo existen este señor que su nombre es francesco y francesco determinó que existen 22 formas de crecimiento que digamos las cuales se pueden ubicar los distintos la gran variedad de árboles que existen en el mundo que son estas 22 formas que tienen nombres de famosos botánicos que solamente son conocidos por los botánicos por el mundo de los investigadores botánicos estas cuatro imágenes son las más frecuentes y las que digamos están son las más clásicas de nuestros árboles cotidianos las demás son bastante más específicas pero simplemente a modo de que sepan que cada árbol tiene en su semilla en sus genes una forma determinada de crecimiento que es la que van a conservar toda su vida salvo que nosotros las modificamos ex profesor y acá cómo encarar las formas en cada una de esas etapas de desarrollo que vimos la etapa de jerarquía la etapa de competencia la etapa y las últimas etapas finales fíjense que en la etapa de formación lo que se busca es una poda de formación precisamente donde se busca mantener el líder restaurarlo si se daña por otra por otra rama que lo reemplace equilibrar las ramas eso lo vamos a ver más adelante para que estén dispuestas en la forma más equilibrada la mejor forma posible y el refaldado que es levantar la copa en la poda de selección que es la que va en las etapas ya de competencia lo que vamos a tratar de hacer es seleccionar las ramas estructurales vamos a eliminar aquellas ramas temporales y vamos a dejar las ramas definitivas para formar la estructura definitiva y finalmente en la poda de mantenimiento que es la más común que se van a encontrar que son los árboles ya adultos maduros formados es eliminar las ramas debilitadas hacer podas prácticamente de limpieza de aclareo o digamos podas de adecuación de la planta al espacio en el que crece y estas podas son digamos de reducción son menos características en el arborado urbano público porque generalmente cuando el árbol llega a esta situación está en situación de reemplazo salvo que sean especies muy particulares aquí están los objetivos de esto que vimos recién digamos de crecimiento y desarrollo del árbol en el árbol joven el objetivo es crecer en la altura creando una copa temporal y la unidad arquitectural o sea la forma que se va a repetir en el árbol en la fase adulta es aumentar el volumen y superficie foliar mediante la duplicación de estas formas luego en la etapa madura el objetivo es la expansión pues ya el árbol no digamos no no crece más sino que va digamos no incrementa más su volumen sino que procura equilibrarse con su entorno y la etapa se eneciente que el árbol va perdiendo va disminuyendo su presencia su volumen y por lo general es momento en que se lo reemplaza salvo que se lo quiera digamos reformar y regenerar a partir de una copa revenida bueno algunas consideraciones acerca de la poda como dijimos al principio los árboles por lo general en su ámbito natural se autopoda no necesitan ser podados ya que por fotosíntesis se pueden digamos tienen la suficiente cantidad de digamos de hojas para realizar la fotosíntesis esas hojas se van sombreando las ramas más bajas y al sombrear las ramas más bajas se van cayendo se mueren como vimos en esa imagen del parque nacional pero en la ciudad no podemos hacer esto tenemos que no podemos esperar que se caigan porque existe el riesgo por lo tanto digamos existe la necesidad de efectuar la poda para prevenir este tipo de situaciones algunas consideraciones acerca de la poda en principio generalmente se hace a veces la poda sin considerar con una versión cortoplacista o sea se poda porque sí sin pensar que eso puede afectar la salud de la estructura de los árboles ya que tiene un alto impacto como dice acá en el segundo renglón en el periodo o vida útil o longevidad del árbol o sea cuanto más veces lo podemos más le saquemos más el árbol se va a ver afectado porque va a tener menor capacidad de producción de sustancias nutritivas va a necesitar muchas de esas reservas para poder curarse para poder cicatrizar esas heridas que se le produce y entonces se acorta el periodo de vida lo ideal para evitar esto es realizar podas de formación para prevenir problemas de estructura o sea eso implica que vamos a necesitar menor ciclo de podas que es el periodo entre dos podas para que el árbol esté en buena situación y de esa manera poder disminuir la cantidad de intervenciones que debe soportar cada árbol y la cantidad de material que se debe sacar estas prácticas como dice acá de terciados que son situaciones de podas muy muy importantes como vimos en esas imágenes en las veredas en las que prácticamente tenía ramas primarias o eliminación de ramas con diámetros muy grandes trae por lo general estos procesos de pudrición ¿por qué? porque esas heridas que quedan abiertas son el lugar donde penetran esporos de hongos que son descomponedores de madera y van generando oquedades y después troncos huecos que hacen que el árbol digamos colapse o esté en situación de riesgo por lo tanto los cortes de ramas grandes son muy peligrosos también digamos ¿por qué podamos los árboles urbanos? otra pregunta aquí hay quienes dicen que la mejor poda la que no se hace claro esto sería cierto si el árbol está en la reserva natural pero como dijimos están en medio urbano y necesitamos necesitamos adecuarlos a nuestro ambiente y que sean seguros como dije como dije al principio además estos árboles son generalmente producidos en vivero tienen una estructura que ha sido modificada y que tenemos que seguir modificándolas para adaptarlos al medio urbano medio rural medio urbano fíjense este árbol una imagen así fantasiosa un árbol que puede crecer mitad en un ambiente natural y mitad en un ambiente urbano el árbol en el medio rural o natural va a ser más longevo va a tener una forma natural y mayor desarrollo de copa debido también a que va a tener mayor cantidad de desarrollo de raíces y todo lo que está acá arriba va a vivir de lo que está acá abajo por eso las raíces y su manejo es una parte muy importante del manejo del arbolado público que merecería un tratamiento aparte en otro curso porque es algo realmente muy importante igual algo vamos a ver en la tercera clase en cambio el árbol en el medio urbano va a tener menor longevidad va a vivir menos va a ser más chico va a estar generalmente con problemas con daños con menor posibilidad de crecimiento de raíces va a vivir en definitiva va a ser un árbol que está forzado a crecer en un ambiente que no es el suyo para ir entrando un poco más en tema para cómo comenzar digamos un protocolo de poda primero es evaluar la estructura del árbol distinguiendo cómo está formado el árbol esas estructuras esas reiteraciones esas replicaciones del árbol que van formando que van conformando su copa para ver qué es lo que tenemos que atender cuáles son las razones que justifican que lo podemos existe alguna razón existe una cuestión de situación de seguridad de regularización o simplemente lo podamos porque sí podar porque sí no existe la poda debe tener siempre un sentido un significado si no no es podar por podar para podar un árbol tiene que responder a solucionar algunos de estos tres objetivos que vemos acá situación seguridad y regularización si no no se lo poda también antes de más allá de que vimos el árbol lo identificamos vimos cómo está conformado vimos que existen razones para que se justifiquen la poda tenemos que valorar pensar cuál puede ser la respuesta de ese ejemplar porque por ahí es un ejemplar que está muy poco vital digamos que no va a poder recuperarse de esa poda y entonces a lo mejor es mejor no podarlo o sea tal vez sacar o hacer una poda de menor intensidad porque depende de la especie y la vitalidad del individuo hasta dónde podremos avanzar o no con la poda y también ver dónde vamos a cortar para no ser macanas y no cortar en lugares que después generen más inconvenientes esto es lo mismo que vimos anterior situación seguridad y regulación de la estructura son las tres razones que tenemos por eso lo vuelvo a repetir porque es lo que tenemos que prever siempre que la justificación para podar si no no existe otro motivo para podar el árbol urbano podar porque sí porque porque me gusta no es una respuesta porque lo necesita el árbol y no tiene ninguna de estas tres digamos condiciones tampoco existe o sea es un es un mito es decir yo lo podo el árbol para que tenga más fuerza no es mentira podar no no refuerza el árbol sino que lo debilita pero necesitamos podarlo para generar para responder y solucionar este tipo de cuestiones en los ámbitos urbanos también incluye cuando dijimos estudiar la estructura del árbol este son dos de la misma especie un fresno americano en este caso no fue modificado su estructura sino que tiene un líder principal y ramas dominantes este es el árbol convencional de vivero que se planta en las ciudades que es un arbolito que en determinado momento el vivero le cortó digamos el ápice se generaron dos ramitas y forma una copa más abierta entonces tenemos que saber si esta es la estructura más parecida a un árbol unitario y este es un árbol colonial donde digamos se replican las estructuras originales del árbol acá se ve la imagen de esos dos árboles de la izquierda y de la derecha respondiendo a las imágenes anteriores acá también imágenes ya reales de árboles en calle y acá situaciones particulares como por ejemplo estos árboles inmensos son tipas acuérdense la tipa que vimos cuando vimos el árbol unitario con una copa amplia abierta y acá creciendo en un ámbito muy restringido por no solo por la dimensión de la vereda sino también por la competencia con los edificios en este caso estas tipas requieren siempre si bien fíjense conservan siempre la estructura esta de que cada una de estas ramas prácticamente es un árbol requieren de una tensión permanente y constante porque digamos están lamentablemente ubicadas en un lugar donde no deberían estar no es que se ubicaron así son muy añejas y cuando se plantaron estas edificaciones eran bajas los árboles crecían invadiendo el espacio el espacio aéreo de las propiedades entonces no había tanto problema al irse para arriba las propiedades se genera este tipo de aireamiento de crecimiento en la altura de las especies con lo cual requieren de una tensión prácticamente constante o estas situaciones que son también críticas de adecuación a las transmisiones eléctricas o de otro tipo de servicios que requieren este tipo de intervención así tan drásticas de árboles que no tienen una estructura apropiada para esto por lo general cuando son estructuras así aéreas de determinada altura lo ideal es colocar árboles más bajos eso no no les compete a ustedes pero tampoco esta es la solución para este tipo de situaciones aquí el cableado en la foto a la izquierda pasa por estos árboles que se han abierto en su profesión en su copa para que pasen y es una solución bastante convencional y práctica para no generar el árbol se abre y queda como una vez y por el medio pasan los cables o esta otra que es mejor en la cual se pudo hacer bebiendo eso en vez de colocar el árbol acá en el cordón se corrió hacia adentro la vereda daba la posibilidad y se plantó alejado de las conducciones aéreas aquí lo que no hay lo que no se debe hacer este tipo de cortes así digamos que van a generar miles de ramitas al año siguiente sino lo ideal hubiese sido abrir el árbol como vimos en la imagen anterior eliminando esto y abriendo la copa para que pase la conducción por el medio y acá otra imagen parecida a la anterior donde el árbol se retiró y se alejó de donde pasan los cables que es la solución ideal no tiene nada que ver con la poda pero bueno les muestro aquí también algo similar y acá un arbolito que digamos debería haber sido un árbol más pequeño para colocarlo debajo de este cableado con un árbol más pequeño que era esta altura tendríamos algo solucionado otra vez estas malas prácticas de poda que vimos anteriormente repitiéndola realmente no me canso de mostrarlo porque esto es digamos no es podar esto es masacrar un árbol fíjense en los cortes que decimos los cortes van a ver que tienen que tener determinado tamaño para que el árbol pueda digamos cicatrizarlo entre comillas porque vuelvo a repetir no es no se habla de cicatrización del árbol sino de compartimentación vamos a mencionar después en otras clases o situaciones así muy particulares como esta que es una localidad de la provincia de Buenos Aires donde todo el arbolado es prácticamente en su totalidad de plátanos donde toda la conducción eléctrica es aérea y está en altura baja y que todos los años tienen que hacer este tipo de poda para que no interfiera con los cables porque si no se quedan así evidentemente hubo una mala elección de la especie y la única solución es tratar de podarlo todos los años abriendo la copa pero viene de tantos años de malas podas que requiere prácticamente una poda anual de la totalidad de los árboles de esta ciudad también hay que decir esto que decía este señor catalán dice se poda porque se poda la poda puede generar más poda una poda mal hecha hace que el árbol pueda rebrotar en mayor cantidad y haya una mayor cantidad de digamos de poda al año siguiente entonces por lo general hay muchas situaciones en que se debe podar porque se podó mal previamente y también como dice acá como una especie de digamos de de corolario de todo esto que la poda no es cortar ramas si se corta más arriba más abajo sino que hay que tener una especie de de nexo con el árbol para saber dónde podar y cuál es la respuesta que va a tener el árbol una vez que hice el corte una vez que podamos no podemos decir ay me equivoqué lo quiero cortar un poquito más largo no como cuando van al peluquero que le cortaron el pelo ya no pueden decir lo quiero más largo sino simplemente que antes de tomar la decisión de podar tenemos que saber bien cuál es la respuesta que va a tener el árbol a esa acción de poda una vez que lo hicimos ya no hay marcha atrás por eso debemos conocer anticipadamente cuál es la respuesta del árbol a nuestras acciones porque como vimos antes qué es lo que pasa cuando podamos más o podemos en exceso acordémonos que dijimos que la fábrica de material nutritivo del árbol está presente en las hojas las hojas son la fábrica del material del cual el árbol se nutre para producir digamos su alimento el alimento que permite vivir y crecer entonces cuando hacemos una disminución muy intensa de una digamos de un árbol sacamos mucho muchas ramas y por ende muchas hojas estamos haciendo estamos debilitando aparecen un montón de rebrotes rebrotes que generan el consumo de las sustancias de reserva que había que es lo que la gente actualmente dice mira por el árbol mira que fuerza que le di que brotó por todos lados no es mentira el árbol está reaccionando está liberando esos suplentes esos renuevos esos chupones que digamos que surgen para reponer lo que se perdió a expensas de consumir todas las reservas y agotarlas entonces una remoción muy intensa de ramas provoca este tipo de situación lo que le decía recién estos chupones o renuevos o suplentes hacen intentan compensar lo que se perdió pero a expensas de un alto consumo de digamos de reservas que el árbol hubiera usado en fabricar hojas no en fabricar ramas y hojas entonces tenemos que ser bien claros en que podar bien no significa no es un campeonato de ver quién remueve más cantidad de ramas sino en quién remueve las cantidades de ramas que son necesarias remover para lograr el objetivo que estamos buscando esto no se mide por cantidad sino por calidad de lo que se retire después esto que les mencioné también que es la reformación de la estructura que es el árbol cuando está senil que deja de crecer en altura empieza a producirse un proceso que se llama bajada de copa bajada de copa significa que empieza a brotar prácticamente desde el inicio del tronco en su unión con las primeras ramas es una muestra del árbol que quiere ya está dicho en términos criollo tirando la toalla y que todas muere toda su estructura y resurge una nueva estructura lo cual se puede ver aquí no tanto este es uno de los bomberos de la recoleta en la cual toda esta parte aérea se está moviendo y en el medio se ve una nueva copa que va a formar un nuevo arbolito de menor tamaño en este caso se ve mucho mejor es un árbol de calle toda esta parte se ha secado y toda esta copa revenida es la nueva copa que se va a formar para lo cual acá la opción es eliminar la parte seca aérea y dejar la copa revenida lo cual no es una copa que se ve mejor en detalle lo cual no es una copa tan segura como esta que existía que habrá muerto por una causa determinada se ven a veces estas situaciones en la calle bueno estos son la mayoría de los digamos los conceptos que tenemos que tener presentes cuando vamos a encarar una poda sabiendo que no existe una una regla general de poda para cada árbol para cada especie sino que cada árbol en particular como somos nosotros somos seres distintos y diferentes y tenemos distintas necesidades lo que puede ser lo ideal para un árbol puede ser contraproducente para eso entonces debemos tener digamos ese diálogo permanente con cada árbol que vamos a intervenir para saber qué es lo que necesita o sea tenemos dos árboles que son plantados en la misma especie plantados en la misma época del mismo tamaño uno puede necesitar algo y otro puede no necesitar nada o otra cosa distinta por lo tanto no se puede banalizar y decir todo es similar esto se puede de esta manera y esto de esta manera no es algo muy personalizado no es esto sistemático como puede ser un monte forestal en el cual sacamos todas las ramas hasta los tres metros porque creemos calidad de madera o un monte frutal en el cual tenemos que podar las ramas del año porque las yemas se forman sobre las ramas nuevas entonces es muy distinto acá cada árbol tiene una respuesta distinta tiene una situación distinta son seres únicos fíjense acá a la izquierda a la derecha perdón otra vez esa cola de león y la copa revenida prácticamente como si fuera un árbol senil que se quiere formar de nuevo por toda esta barbaridad que se hizo al eliminar todas estas ramas basales acá una poda clandestina porque digo clandestina por estos desgarros que ningún podador profesional puede cometer que se fue hecha seguramente para despejar el frente y que no tuvo el correlato primero no solo mal hecha y seguramente más digamos con mayor cantidad de lo que realmente se necesitaba podar sino que tampoco tuvo el correlato de un equilibrio el árbol quedó desequilibrado y además con unos cortes pésimamente hechos o este caso de un arbolito que digamos se plantó un árbol ya bastante grande el árbol cuando se plantó lo conozco porque lo planté yo después me mudé de acá y después se podó de una forma muy intensa con este refaldado realmente mal hecho lo que permitió generó una cola de león y un árbol con un tronco muy delgado con poca digamos muy vulnerable e innecesariamente fíjense todas las ramas que deberían haber deberían haber perdurado durante bastante tiempo y que además con que lleguemos a esta altura de copa estaría perfectamente bien no hace falta llevarla hasta esta altura es una barbaridad esto esto no debe existir no se debe hacer y para finalizar vamos a mencionar algo de las épocas de Veda y de Pola sabemos que no se puede podar todo el año no está más el mito de los meses sin R sino que hay dos etapas dos periodos los cuales se puede podar uno es cuando el árbol está sin hojas y otro cuando el árbol está con todas las hojas grandes o sea es lo que se llama poda de invierno de reposo que es la que vemos aquí abajo en la cual el árbol está totalmente sin hojas y se puede remover hasta un 25% de las ramas vivas esto ocurre para lo que es el área metropolitana alrededor de los meses de junio, julio y agosto y después la poda verde o de verano que es cuando el árbol este que estaba sin hojas en invierno brotó la hoja creció hasta el tamaño hasta el tamaño adulto al tamaño grande y donde se puede remover hasta el 10% de las ramas vivas es algo que ocurre más o menos también en nuestro ámbito alrededor de los meses de septiembre digamos octubre a partir de octubre digamos más seguro de octubre a marzo y dos épocas en las cuales no se debe podar se debe frenar la poda que es cuando empiezan a caer las hojas empiezan a amarillar y caer las hojas debe detenerse la poda hasta que se caen totalmente las hojas en la que se pasa a esta etapa y cuando de esta etapa empiezan a brotar las yemas empiezan a hincharse las yemas se debe detener en este caso que es la veda de primavera hasta que las hojas estén grandes y podamos volver a las podas verdes de verano la ventaja de una y otra en este caso es que podemos ideal para hacer las podas de limpieza porque se ven todas las ramas secas y es fácil diferenciarlas y eliminarlas no podemos hacer podas de estructura porque se puede remover poco hasta un 10% de las ramas vivas entonces sacamos material verde sacamos ramas con hojas en este caso la ventaja es que podemos hacer podas más intensas y estar más reservados para esas formas para esas podas en que queremos reformar la estructura y bueno hasta aquí hemos llegado esta es la bibliografía que les comenté al principio espero que hayan digamos haya sido de su interés los que estuvimos viendo veremos luego la segunda clase ya más específica más entrando en tema estos son generalidades esto es el material digamos de biografía que les comenté que va a ser el mismo para las tres clases que vamos a tener y nos vemos en la próxima les mando un saludo hasta luego chau